¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, seguimos con la búsqueda de mi gemela malvada o buena, puede ser que esa sea la buena y yo sea la mala o puede que yo sea la buena y esa sea la mala, no tengo idea, pero seguimos en búsqueda de ella, ¿ok? Así que este, si no han visto más bien el primer video que hice sobre esto, se los voy a dejar aquí en una pestañita para que vayan a verlo básicamente yo les decía que, o sea, me llegaron muchos mensajes diciéndome que básicamente me habían visto en otra ciudad y que se me habían acercado y que algunas personas habían hablado conmigo y que pues yo así como que me portaba extraña que me veían triste y que me veían entrando en lugares, yo así de que no conozco esa ciudad, así que no era yo y lo que a mí me llamaba la atención era básicamente que me llegaron un montón de mensajes diciéndome lo mismo y era como que de la misma ciudad, ciudad que me queda, sí está dentro de México, pero me queda como a 12 horas de distancia y les digo, ni siquiera la conozco, entonces yo hice un video diciéndoles, oigan, pues no soy yo, ¿verdad? o sea, básicamente, y bueno, entonces me mandaron una foto de la gemela, no sé si sea real, pero se las quiero mostrar porque cuando yo la vi fue, no, de verdad yo pensé que habían montado mi cara en alguien más, pero no, sí es una foto genuina así que bueno, pues ¿qué les parece si se ponen cómodos? tráiganse algo de comer, yo aquí tengo, siempre tengo algo, ¿verdad? yo aquí tengo arroz con leche, así que tráiganse algo de comer, pónganse comodísimos para ver este video recuerden que este fin de semana nos vamos a explorar una hacienda abandonadísima y súper, súper llena de monstruos, fantasmas, nahuales, brujos, no, no tengo idea qué tanto nos vamos a topar ahí para que estén súper, súper al pendiente, ya nos vamos este fin de semana me voy a tardar en, pues obviamente voy a ir allá el fin de semana entonces, o sea, voy a ir, grabar, regreso, edito el video pero en lo que sale en mi Instagram y TikTok posiblemente o sea, bueno, Instagram sin TikTok posiblemente van a tener cosas como en tiempo real, ¿ok? así que, pues vamos a ver qué tal nos va, así que estén pendientes aquí les voy a dejar mis redes sociales en este video sí les voy a dejar una imagen escondida quien la vea, tiene un segundo así, pum, aparece, es una imagen mía pero les digo así como rara quien la vea, le toma screenshot y me la mande por Instagram le voy a mandar un saludito a las primeras, ojo aquí primeras 20 personas que encuentren la imagen y me la manden por DM en Instagram yo les mando un saludo por audio, las primeras 20, ¿ok? así que bueno, pues los espero, espero que, bueno, más bien les mando suerte para las personas que encuentren la imagen y ahora sí vamos con mis gemelas, malditas qué miedo, adelante con este video ok, muy bien ¿qué pasó? bueno, se supone que en Torreón fue aquí dentro de México Torreón fue donde me dijeron oye, te vimos acá, qué padre, estás aquí acá de visita y así como no, pero entonces cuando yo hice ese video yo ya sabía qué iba a pasar ¿qué iba a pasar? una de dos o los rumores iban como que a calmar un poco porque al yo hacerlo público pues ya era así como de que, ah, ok, ya sabemos que no eres y si es que te vemos y bla 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 y número dos, pues que me iban a llegar muchos más de que, ay, ahora te vi por acá y ahora te voy por acá pero a lo mejor esos ya eran fakes, ¿verdad? o sea, porque pues yo ya había dicho la situación bueno, el caso es que sí, o sea, no tiene una idea los comentarios que había en ese video uno es así de que, sí, te vimos en la China cuando fuimos de viaje y me pateaste y me aventaste contra un camión y no sé qué y yo pensé que nos quería así, así de ¿tantas cosas hice? wow no, pues, ok sí, estoy un poco loca, pero no este, o sea, yo ya sabía que era así como entre troll o no sé, muchos comentarios yo sé que son fakes, pero bueno entonces les digo, lo real sí fue que me veían en torreón ahora, vamos con lo siguiente hay una página, muchos de ustedes me recomendaron una página donde básicamente tú subes una imagen, una selfie tuya o, pues sí, una foto tuya y te sacan más o menos a las personas parecidas que hay de imágenes en internet y pues así encuentras como tu gemelo o a tus parecidos o así la página se llama Yandex básicamente les digo, suben una foto y pues te sacan más o menos de, pues sí, la gente parecida a ti ¿verdad? así que primero vamos a ver esto pero después les enseño lo que es así bien, bien, la imagen de mi gemela que está, no, no tienen una idea les digo, cuando yo la vi yo decía, no, es que en serio alguien photoshopeó mi imagen encima pero no, o sea, no esa foto sí es genuina déjenme poner a grabar aquí para que ustedes vean lo que yo para ver las imágenes de supuestamente la gente parecida a mí listo, ahora sí estamos viendo lo mismo si se fijan aquí está Yandex aquí está ya la foto que subí bueno, aquí lo están viendo ya en grande y bueno, así estamos, ok bueno, aquí están las disque personas no sé qué significa esto de acá arriba pero bueno, se supone que todas estas personas tenemos el mismo perfil ahora, yo tengo la cara así como de ladito y si se fijan todas las imágenes así también como de lado entonces, a lo mejor el algoritmo de esta página lo que hizo fue sacar como que el mismo perfil así que yo hago, no, así, de este lado y pues ya ok, vamos a ver la primera que según yo pues ni al caso nos parece a mí no no, 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 no no, cero que ver, creo yo, ¿verdad? a ver, ella no, tampoco la nariz ella la tiene súper bonita y yo cero entonces no no creo tampoco no, ¿verdad? no, no, no ninguna de estas nos parecemos más bien fue así como que el perfil tampoco yo veo que me parezca a ella o será lo mejor que como yo vi ya la foto de la gemela gemela así pues no pienso que nadie de estos se parece a mí pero según yo no véanla o sea, no, tiene la nariz hermosa y yo cero y no, yo no conozco a nadie de estas personas a ver, ella no, tampoco simplemente es como el perfil no sé si tenga que intentar tipo como con otra foto a ver, ella no ¿saben con quién mucho me decían que me parecía? no sé si ustedes la conozcan es youtuber de belleza no, vean, no yo cero me parezco a estas personas déjenme subir otra foto decían mucho que me parecía a Nuri Jiménez muchas personas me llegaron a decir que si era como algún tipo de familiar con ella porque nos parecíamos pero no déjenme subir otra foto para ver si sí ok, ya subí otra foto totalmente diferente y la verdad es que yo no me hallo parecido con ninguna de estas personas o sea, de estas muchachas no, no me parezco a ninguno ustedes pueden ya ni siquiera necesito abrir o sea, la verdad es que no nos parecemos nada, nada que ver igual yo creo entre ellas sí se parecen un montón pero yo con ellas no me parezco o sí no, según yo no ni acaso a ver ella no, no, no nada que ver con filtro o sin filtro no, no nos parecemos absolutamente nada bueno, ahí está la página si ustedes quieren buscar algún gemelo a ver ella no, es que no no nos parecemos a ver ella oigan como que está medio sí, ¿no? como que ahí le da el así como nomás porque ella tiene a lo mejor esta parte un poquito más gruesa como que con ella sí nos parecemos un poquito a ver ella no, con ella no pero con la pasada sí ok, bueno la primera que encontramos que medio sí con ella, pues no yo no tengo ojos azules ojalá ¿ella? no ya se me perdió la foto ay, bueno no sé dónde quedó pero bueno más o menos ahí nos parecíamos, ¿no? está bien ahí vamos más o menos encontrándonos bueno el caso es que miren me llegó, les digo este mail con esta foto que me dijo ya encontré a tu gemela no sé de dónde sacaron la foto no sé si la foto de, o sea si la persona sea de México si la persona sepa de mi existencia no lo creo o sea no me dijo nada más ningún dato de oye mira estás de México la saqué de este lado o mire su perfil o algo así nada simplemente me mandó la foto así que bueno si la persona que es la foto la ve pues contáctese conmigo estaría súper padre como que ponernos lado a lado a ver si sí nos parecemos pero es que de verdad cuando yo la vi fue así de no no lo puedo creer de verdad no lo puedo creer le photoshoparon mi cara encima pero no 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 o bueno no sé si se pueda tan tal cual pero ok están listos para verme a mí en a ver se las voy a poner aquí va una dos tres presentándoles a la gemela marijo es que o sea yo sé que ella está como un poco así tapándose el sol pero se le ve la cara bien 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 y o sea lo que es es como que esto de aquí nos parecemos un montón los labios también es que la forma de la cara todo todo o sea todos nos parecemos un montón o quién sabe si como está así se parezca a lo mejor quitándose la mano no pero de verdad puedo ser ella o sea nada más porque yo tengo el cabello súper más oscuro que ella ella se ve como que lo tiene pues como rubio opaco o una cosa así pero véanla no lo puedo creer o sea se parece un montón a mí o nos parecemos no tengo idea no sé cuántos años tiene pero bueno si tenemos como que el mismo estilo de cara a lo mejor hasta tenemos la misma edad les digo yo siempre traigo los labios así oscuros a mí no me gustan los tonos rosas a ella como que sí porque los trae como rosa Barbie a lo mejor si me pusiera ese tipo de labial que me lo pondría como para compararnos pero la verdad este no tengo porque no me gustan esos tonos a lo mejor si nos pareceremos ahí un poco más pero véanla o sea hasta el mismo así como cabellita ¿saben así? ¿no? ¿cómo está? como así wow les digo no sé si esta persona se ve aquí de México de Estados Unidos Canadá China Japón no, no tengo idea pero vean la foto por favor díganme en los comentarios si sí creen que se parece a mí si creen que se parece más a mí la que vimos acá en Yandex en esta página si hay gente parecida a mí o tal vez si es mi gemela pero mi mamá me dice que no tuvo gemelas entonces así que fantasmitas esto ha sido la actualización de buscando a mi gemela díganme ustedes qué opinión es que no lo puedo creer de verdad se parece un montón a mí un montón les digo esta parte bueno no toda la cara somos idénticas así que díganme en los comentarios ustedes qué creen si sí se parece no se parece si sí podría o sea como ustedes no me conocen a mí en persona obviamente me ven aquí en fotos de lo que sea verdad aquí no traigo ni un filtro ni nada pero no sé si en persona tal vez cambie por la iluminación por lo que sea que a lo mejor sí realmente nos lleguemos como a confundir y que la gente a lo mejor crea que sí soy yo pero en realidad pues no soy yo no sé cuéntenme todo en los comentarios los estoy leyendo y dándoles heart o sea corazoncito y bueno fantasmitas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado les mando un besote enorme y nos estamos viendo en el siguiente video recuerden que eso está pendiente los quiero mucho les va a encantar esa exploración y si les gusta como les dije ya llevamos equipo pro y todo ya tengo equipo de trabajo vamos a buscar más lugares y si conocen alguno me dejan entrar alguno lo que sea mándenme un mail pues para ver si vamos los quiero mucho y nos vemos al siguiente besitos bye chau